¡Hey Players! Bienvenidos a otra edición de Call of Duty Advanced Warfare. Lamentablemente no pude subir videos las últimas semanas debido a que tuve un fallo con el sistema y me esforzó a hacer una renovación de todo el sistema de edición, computo y todo lo demás. Entonces bueno, lamento ese pequeño incidente. Recordemos en el último episodio perseguimos la nave que había despegado que transportaba el virus llamado Monticora y descubrimos que Iron había traicionado los ideales de todos los países. Así que vamos a ver qué acciones tomarán los gobiernos ahora que saben que Iron es el nuevo enemigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Kimbin, Sentinel-23. El rastreador ha sido enlazado con el objetivo. Recibido 23. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Iron se está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en Espacio Aéreo Internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas a... Bueno, saltamos el vídeo. Esto es Manticora. Un agente biológico que afecta a genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las muestras morirían. Así es. El contacto con una espora es letal. Los trajes no valen. ¿Es operativo? Ni idea. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Irons. El problema es que Atlas dispone de docenas de puntos de producción. Para cuando aislemos un... Lideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué opciones tenemos? El blanco es una antigua maderería en Bulgaria. Nos veremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Kormak y su equipo. 10 minutos para el blanco. Tenía razón sobre Irons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca. Si no fuera por usted estaríamos dando palos de ciego. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Un T-Iper 5. Un BM de Atlas. ¡Mierda! ¡Los exos no van! ¡Siembos muertos! ¡Aremos! ¡Vamos! ¡Salten! ¡No! 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 ¡Nos han visto! ¡Deprisa! ¡No dejes que el tirador nos apunte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corran! ¡No! 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 ¡El hecho sigue reiniciándose! ¡El helicóptero está esperando! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Espere! ¡Venga! ¡Vamos! ¡El exo ya va! ¡Ocultese! ¡El helicóptero se va! ¡Podemos seguir! ¡No, Dios! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡No se mueva! ¡Calma! ¡No se mueva! ¡Vamos! ¡Cuidado con sus baterías! ¡Se agotan con el movimiento! ¡Se acerca una patrulla! ¡Cárguese al primero! ¡Aquí Víctor 7! ¡Estamos en Quebec 6! ¡Cambio! ¡Aquí no hay... ¡Aquí no hay... El helicóptero se ha estrellado! ¡Intentamos evadirnos! ¡Necesitamos extracción inmediata! ¡Negativo Sentinel-2-1! ¡Intente reunirse con Sentinel-2-3! ¡Recibido! ¡Engasiada actividad! ¡Por la derecha! ¡Espera, se está recargando! ¡Muy profesional lo de Gidia! ¡Gracias al pasajero! ¡Excelente trabajo! ¡Gracias al pasajero! ¡Gracias! 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 Ahí está el combo. Repere. Cargue la ocultación. Por aquí. Se acercan 5 ASP. Olvídese de resolver la situación a tiros. La moda se ha cumplido. La moda es imposible atravesar esa humildad. Así que sí, obvio. A tiros jamás. No se detenga. Ya casi estamos. Cuidado con el rayo. Nos han cogido. Al ataque. Sigue, sigue. Tocará correr. A ver si se esquina. Cuidado con el rayo. Cuidado con el rayo. Vale, ahora. Hemos pasado. Siga adelante. ¿Están bien? ¿Están bien? Aquí hasta que echemos un vistazo. Aquí no hay nada, joder. Knox. Muéstraselo. Esta es mi señal. Hay patrones químicos, jefe. Montones. Tienen algo que ocultar. No tenemos la iniciativa. Volvamos otro día. No hay otro día. Si esto sale mal, será responsabilidad suya. Siempre lo ha sido. No. Debo admitir que es un tipo duro. Manos a la obra. Cobertura holográfica. Apunten al edificio de delante. Dos junto a la cámara. Mitchell, elijo un blanco. Despejado. Este es el punto de acceso. Mitchell, ábralo. ¿Qué pasa? Dos en el pasillo. Despejado. Inc. Pym, nos hemos infiltrado en el edificio objetivo y vamos a la sala de servidores. Recibido. Los vemos perfectamente en el IVR. Sigan con el plan. Recibido. Por las escaleras. Lo tengo cubierto. Es aquí. Mitchell, vaya adelante. Despejado. Utilice esa consola. Bien, chicos. Busquen en la sala. Unidades, discos, cualquier cosa. Ya saben. Kimping, estoy iniciando la búsqueda. Envío en breve. A la espera de recibir el paquete. Claro, esos dos de ahí. Bingo, tenemos el paquete. Transmitiendo. Envío confirmado. Vale. Arrásenlo. Termita, va. Aquí hay algo más que armas biológicas. Esto acabará con Irons. ¿Todo bien? Paquete recibido. Buen trabajo. Pasen al segundo objetivo. Recibido. Vamos a la planta química. Vámonos. Mucho cuidado. El objetivo está lleno de enemigos. Acaban de activar una red de sensores. Nuestra ocultación será inútil. Vale. El sigilo ya no sirve de nada. Cuidado con los sensores. Interferirán con los exos. Vamos. Eliminado. Sensor destruido. Granada. Por los lados, no podemos dejar que nos inmovilicen. Sensor destruido. Sensor eliminado. Contacto, debajo. Se supone que están cubriendo mi espalda, ¿no? Se supone. En el rincón, destruyalo. Sensor inutilizado. Es que no veo. Sensor destruido. Sensor destruido. Sensor destruido. Ok, se que había uno a la izquierda Hemos llegado Biospark detecta trazas de toxinas en estas cápsulas Mitchell, coloque las FRB Vamos a sellar esto Todos fuera Mitchell, vamos Kingpin, material asegurado, listos para extracción La zona de aterrizaje principal está llena de enemigos Hemos establecido la zona negra a 3 kilómetros al sureste Hay un test 740 en el hangar sur Ese será su vehículo Entendido, nos vamos Cada vez se pone mejor Contacto No, 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 no No, 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 no Un AST Azaika, dispara Ajaika, dispara Explesta más La clopera Una Ajaika, dispara Colocera Más Áka S Nox, abre esta puerta Voy a puentearla, cúbrame Recibo interferencias de ese inhibidor de ahí arriba Nichel, coloque un inhibidor en la parabólica Lo cubriremos ¿Dónde cubran todo? Nichel, instale el inhibidor Ya tengo buena señal Abriré esto en un minuto Llega los más enemigos Nichel, Gideon, cubran o no Fuerte abierta, vamos Nichel, venga aquí No nos falta uno No nos falta ahí Ahí está Equipo de seguridad, diríjanse al patio sur Código rojo general Peinen la sala Despejado Este es nuestro vehículo Nox, intenta ponerlo en marcha Entendido El T-740 no es más que un prototipo No será muy distinto del 600 Voy a arrancarlo Levanta la mano el que sepa pilotar esto Nichel y yo nos entrenamos con los 600 Esos impulsores son nuevos Desacople Descargados y armados a tope Kingpin, aquí Sentinel-2-3 En ruta a la zona negra Llegaremos en 10 minutos Solicito que preparen la zona con apoyo Recibido Sentinel-2-3 El pájaro está en órbita A la espera Vale, todos dentro Vamos a poner el entrenamiento Claro A ver Sáquenlo, Mitchell Los han visto Párenles Use misiles contra la infantería Cambia misiles Perfecto Perfecto ¡Gracias! ¡Por la puerta! ¡Tenemos invantería adelante! ¡Acerca un blindado! ¡Cambia a misiles! ¡Vale otra vez! ¡Tanque abatido! Sentinel-23, un helicóptero llegará a una nueva zona de aterrizaje en dos minutos. Las coordenadas son Foxtrot-Whiskey-053910. Recibido. Coordenadas confirmadas. Warbird, a la izquierda. ¡Lance un P.E.M. a los helicópteros! ¡Dispare otra vez! ¡Disparos por la derecha! Warbird ha abatido. ¡Están machacando! TANQUE! TANQUE! ¡Derecha! ¡En la otra orilla! TANQUE! 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 Sistema trofi al 75% Debería ser al otro lado de ese risco ¡Viene un guarder! ¡Pare otra vez! ¿Dónde está? Por aquí ¡Disparos desde la izquierda! ¡Tanques por la carretera! ¡Disparos por la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Disparos desde la izquierda! ¡Disparos por la izquierda! ¡Llega más infantería! ¡En la colina! ¡Disparos desde la derecha! ¡Aquí! ¡Es ahí delante! ¡Ahí ha batido! ¡Lance un PEM al guarder! ¡Hay circunstancia por fin! ¡Un buen cañón contra los tanques! ¡Una vez más! ¡Dale otra vez! ¡Un buen tiro! ¡Listos para salir! ¡Ahora! ¡Todos fuera! ¡Vamos, vamos! Falcon 2-2, iniciando una pasada. ¡Nuestro pájaro, formación de recogida! A la espera para cargar pasajeros. ¡Suban, suban! ¡Ya! ¡Estamos! ¡Los cuatro! ¡Hermano! ¡Cuatro pasajeros! ¡Agárrense! ¡Deberíamos saberlo! ¡He seguido el pensamiento! ¡Bien hecho, Sona! ¡Cuando descritten esto, Atlas a Einstein! ¡Extracción lista! ¡Vamos a casa! Bueno, teniendo en cuenta que Atlas ha sido una potencia militar enorme, era muy factible que pasaría eso. El man, al final, teniendo todo el poder del mundo, bueno, él elige qué reglas poner. Eh... Supongo que ellos van a exponer atrás a los gobiernos y tomar una contraofensiva. Así que lo veremos en el siguiente episodio, Players. ¡Nos vemos! Oremos... Cuidado! PORVERSAS , ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Os vemos!